Hoy viene aterrizando una gran exclusiva de esas que tanto nos gusta a nosotros los consumidores Y si viene aterrizando a la mesa de unboxing y primeras impresiones Realme GT Neo 3 Este nuevo celular de Realme que estoy muy segura que quieres conocer por su potencia Así que yo te invito a que te pongas super comodísimo si es que quieres conocer todo lo que integra el embalaje Al igual que también todas pero absolutamente todas las características de Realme GT Neo 3 La verdad yo si estoy muy muy emocionada de conocer este nuevo smartphone Estoy muy emocionada de presentártelo Pero antes, antes, antes de seguir permíteme decirte algo muy importante En caso de que te hayan suscrito a este canal, amigo, ya sabes, suscríbete, es totalmente gratis Y ya sabes, actívate esa campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video de YouTube te notifique Y de igual forma, ya sabes, sígueme en todas mis redes sociales porque ahí te hablo más de tecnología Oyes, creo que no te di tampoco la bienvenida, pues bien, bienvenido a este espacio Consume Global Ahora sí, vamos a comenzar con este desempaquetado Así que abrimos de este lado una pequeña cirugía para no lastimar a la caja Ay, 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 me duele, Mari, me duele Y ahora sí, disfrútalo conmigo Es como música Música para tus oídos, sí, muy bien Ahora sí, aquí vemos un embalaje totalmente en negro con letras plateadas Que sin duda se ve muy, muy elegante Déjame decirte, este señor Realme, muy, muy elegante Incluso aquí nos dice que tiene 5G Y algo que dice en la caja, en la parte trasera Es que cuenta con el procesador Dimensity 800-100 5G Y que también es 5G este smartphone y que cuenta con cámaras de Sony Así que vamos a abrir esto ya súper rapidísimo para que lo veas Es que el embalaje tiembla, tiembla Porque quiere que... Oh, oh, esta caja está muy amplia Déjame decirte, la siento muy, muy amplia Y dice, hey, bienvenido a la familia Realme Muchas gracias, señor Realme Ahora sí nos lo puso más grande Así como debe de ser Se agradece mucho esta bienvenida Se siente bonito Y ahora sí, vamos a ver Vamos a ver qué viene en el folder Y mira, aquí vienen los manuales de usuario La guía rápida Para que la leas En todos los idiomas En todos los sabores La dejamos de este lado Vamos a ver qué más nos integra Obviamente el dispositivo Y uh, la la Uh, la la chulada Déjame le quito esto de aquí atrás Y, ay, no, no, no te pases Mira este color Mira el diseño El color en todo su conjunto Y es el azul nitro me parece Dice en la caja ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Y creo que era azul como nitro Algo así No recuerdo bien Pero mira Se ve súper fabuloso ¿Por qué este diseño? Te vas a estar preguntando Pues bien El señor Realme Se inspiró En los carros de carreras En los automóviles de carreras Para hacer este diseño En la velocidad Como te puedes dar cuenta Sin duda Se ve bastante agradable Y sí, el color es el nitro blue Sabía que estaba en lo correcto Vamos a ver qué más está integrando El fabricante Así que vamos a ver Mira Funda plástica Para cuidar el diseño Del celular Muy importante No es blanca No es transparente Es color humo Vamos a ver qué tal se ve puesta Así que vamos a ponerla Súper rapidísimo Ahí está Así se ve puestísima Es en color humo Y hace que se vea bien El color azul O el color blue Del dispositivo Se ve muy agradable Así que vamos a proteger El smartphone Déjame en la caja de comentarios Si te gusta el diseño El color que nos está integrando El señor Realme Porque sin duda Déjame decirte Que a mí me encantó muchísimo Déjame Se la vuelvo a quitar Ahí está Solamente era para Que lo vieras de forma Súper rapidísima Y eso sí También debo decirte Qué más viene en la caja Porque aquí tenemos Un cargador de carga rápida Que es de 80 watts de potencia Y déjame decirte Que Realme nos promete Que este smartphone Va a cargarse De forma súper rapidísima Del 0 al 50% Se va a cargar En 12 minutos Pero eso no es todo Sino que Del 0 al 100% Promete que se va a tardar En cargar solamente 24 a 25 minutos Aproximadamente Sin duda Una carga muy muy rápida Y creo que es la más rápida Del mercado Si es que no me equivoco Y también contamos De este lado Con el cable USB A tipo C Y mira Aquí también tenemos La llave o herramienta Para extraer Esa dichosa SIM Para que La puedas extraer Y eso Absolutamente Todo lo que viene En el embalaje Bien acomodadito Déjame decirte Aplausos por eso Y déjame Enciendo súper rapidísimo El terminal Así que Encendemos A ver Enciéndete Ahí está Ya dice aquí Realme Así que Vámonos con lo que más Te gusta a ti Y sí Ay creo que Ahí está Y dice otra vez Realme Vámonos con lo que más Te interesa a ti Y esas son Las características Bueno en lo que lo configuro Ya configuré El dispositivo Y es momento Que te hable Sobre los materiales De fabricación Ya que para la parte Trasera Contamos con vidrio Pero tiene un acabado En mate Abrillantado Que eso sirve De decirte Muy importante Dato Que hay que Mira No se le pega La suciedad dactilar Aunque yo ponga Mis manos aquí La gasilomanosé Y todo No se le va a pegar La suciedad dactilar Así que Realme Hizo un smartphone Para esos consumidores Que tal vez Se dan de la mano Y a veces Dejan como Pues un poco Sucio el smartphone Como Mari O otras personas Que no quiero decir nombres Pero bien Me gustan muchísimo Los materiales de fabricación Porque contamos Con buenos materiales De fabricación Pero no solamente eso Sino que No se le pega La suciedad dactilar Y aparte El diseño Se ve súper espectacular Sin duda Ya sabes Déjame en la caja de comentarios Que opinas sobre el diseño Mientras tanto Que en el chasis Pues este sí Es aluminio Así que te voy a hablar Sobre la botonera física Que nos están integrando Ya que en un lateral Contamos con el botón De power Y en el otro lateral Tenemos el botón De volumen más Volumen menos Y en la parte de arriba No contamos con absolutamente nada Y en la parte de abajo Tenemos un altavoz La entrada tipo C Y la ranura Para extraerla Así Ahora sí Vámonos con la pantalla Que nos están integrando Ah Si me preguntas Si los botones Son de fácil acceso Debo decirte que sí Sin duda Son de fácil acceso Es un smartphone Bastante ligero Y con una muy buena Ergonomía Sin duda Ahora sí Vámonos con el apartado De la pantalla Ya que esta es una AMOLED De 6.7 pulgadas En resolución Full HD Plus Y contamos con una tasa De refresco De 120 Hz Como te puedes dar cuenta Pues vamos a tener Un scroll muy rápido En pantalla Y el procesador Como te lo mencioné Desde el principio Realme No está integrando El procesador Diamond City 800-100 Que seguramente Este procesador Va a ser bastante bueno Para jugabilidad Y eso lo vamos a ver En el test gaming Y también en la review ¿Ok? Así que no te desesperes Almacenamiento interno Y RAM También puntos muy importantes De RAM Contamos con 8 GB Y de almacenamiento interno Cuenta con 256 GB Pero si lo tuyo Es tomarte fotografías Que la selfie Que la cámara O más bien La fotografía retrato Contamos con una cámara frontal Aquí que está En un punch hole Que tiene una cámara De 32 megapíxeles Mientras tanto Que en la parte trasera Déjame mostrarte El lente Que se ve bastante hermoso Se ve muy agradable Cuenta solamente Con 3 lentes Y te voy explicando Super rapidísimo Dice que su lente principal Es de 50 megapíxeles Pero también contamos Con otro lente Que es de 8 megapíxeles Dedicado para el ultra gran angular Y otro lente Que es de 2 megapíxeles Dedicado para la fotografía macro Y también En el acomodo de cámaras Contamos con un flash LED Eso sí Contamos con un formato rectangular Que sin duda Todo el diseño Del dispositivo Con los colores Lo hace ver Bastante agradable Visualmente Me gustó muchísimo El diseño Déjame resaltarte Me gusta el acomodo De las cámaras Me gustan las cámaras Como se ven ahí Acomodadas con el diseño Del dispositivo Al igual que también Los colores Sin duda Es un smartphone Que yo me lo compraría Por diseño Pero no solamente Por eso Sino también Por características Y respecto al sistema operativo Tiene Android 12 Y capa de personalización Realme UI 3.0 Eso sí Debo decirte Que este smartphone Cuenta con una larga batería Y esta es de 5000 mAh Pero como te lo mencionaba Desde el principio Tiene una carga rápida De 80 watts de potencia Con la cual Vas a poder cargar Tu smartphone De forma muy Pero muy rápida Y eso ya te lo mencioné En el principio ¿Ok? Eso sí También debo decirte Que cuenta con sonido Dolby Atmos Bluetooth 5.1 Y NFC ¿Dónde lo puedes adquirir? Al dispositivo ¿Y a qué precio? Prepárate Como sabes Yo estoy grabando Este video Antes de que sea La presentación oficial Porque Realme dijo Bueno Aquí a los consumidores De Mari Vamos a darle la primicia Así que Aquí tenemos Al dispositivo Y en pre-venta Va a estar un precio De 11.999 pesos Para México ¿Y dónde lo puedes adquirir? Por medio del líneo Solamente ¿Ok? Oficialmente Por medio del líneo Pero después Va a subir Al precio oficial Que va a ser De 16.999 pesos Para México Así que Espero que te haya gustado Este unboxing Y primeras impresiones Próximamente Estaremos haciendo Esa review Para decirte Si este smartphone Realmente Vale la pena Y decirte Lo que me gusta Como también Lo que no me gusta Así que Sin nada más Que decir Me despido Ya sabes Yo soy Mari Ruiz Te deseo Como siempre Lo mejor De absolutamente Todo este mundo Pero espérate Porque te voy a recordar Que Si tú lo sabes Déjame ese like Consume Pero consume Global La pista La pista Está puesta Para los carros Y mientras tú Escoge Uno de estos videos Que estoy muy segura Que te van a gustar Así que Escógele Escógele Y escogeير Y escoge Realmente Estar Descóge Ob intimidated Al Rec전� m Estar